Opciones para cebar un mate. Opción 1. Pongo la yerba, pongo el agua, pongo la bombilla y lo tomo. Opción 2. Pongo el agua, pongo la yerba, pongo la bombilla y lo tomo. Opción 3. Como la yerba, tomo el agua, hago buche y lo trago. Opción 4. Pongo la yerba, agito para sacar el polvillo, pero agito tan fuerte que desaparece la yerba. Opción 5. Pongo agua directamente en la bolsa de yerba, pongo la bombilla y lo tomo. Opción 6. Pongo la yerba, pongo un poquito de agua tibia, inclino el mate, espero 4 horas, pongo el agua caliente, la bombilla y lo tomo. Opción 7. Yerba, agua, bombilla, le pongo azúcar y caigo en cana. Opción 8. Un día sin darme cuenta mi mate se conoce con otro mate. Opción 9. Llego un día a casa y de pronto hay una familia de mates. Opción 10. Tomo 5 mates al mismo tiempo. Opciones para tomar un vaso de agua. Opción 1. Me sirvo agua, me tomo el agua y dejo el vaso. Opción 2. Me sirvo agua, me tomo el agua y me quedo con el vaso. Opción 3. Me sirvo agua, tomo un poquito y tiro el resto. Opción 4. Tomo de la botella. Opción 5. No sirvo agua, tomo el agua, dejo el vaso, me sirvo agua y me quedo confundido. Opción 6. Me agarra un ataque de tos y tomo agua. Opción 7. Me agarra un ataque de agua y tomo tos. Opción 8. El agua me toma a mí. Opción 9. Discuto con el agua. Opción 10. Estamos peleados con el agua y me la tomo. Opciones para tomar café. Opción 1. Mueblo el café, me sirvo el café y me lo tomo. Opción 2. Pongo la cápsula, me sirvo el café y me lo tomo. Opción 3. Me sirvo los granos y me los como. Opción 4. Mueblo y sirvo y también cápsula y sirvo y me lo tomo. Opción 5. ¡Wow! ¿Qué es esta energía? Opción 6. ¡Chicos, no sé qué me está pasando! Opción 7. ¡Ayúdenme! Opción 8. Opción 9. Opción 10. Opciones para tomar un remedio. Opción 1. Te sentís mal, tomás la pastilla, tomás agua y te sentís mejor. Opción 2. Te sentís mal, tomás la pastilla, no tomás agua y te sentís relativamente mejor. Opción 3. Te sentís bien, tomás la pastilla, tu cuerpo se confunde y te desmayás. Opción 4. Te sentís más o menos, tomás la pastilla y te sentís demasiado bien. Opción 5. La pastilla se siente mal, se come a sí misma y se tira el agua. Opción 6. Entrás a tu pieza, ves a la pastilla ahogada y te vas disimuladamente. Opción 7. Quedás bajo arresto por encubrimiento. Opción 8. Estando en la cárcel, ves a la pastilla sana y salva y te das cuenta que todo fue un plan. Opción 9. Pasa el tiempo y te sentís cada vez peor, pero la pastilla se acerca para que la uses y te sientas mejor. Opción 10. Decidís matar la pastilla y morir en paz por haber cobrado venganza.